Saludamos a Manuela Gallegos, exsecretaria de Pueblos en el gobierno de Rafael Correa, activista política de larga data, fundadora de Alianza País. Al tiempo de darle la bienvenida, señora Gallegos, recordamos una entrevista con usted en el marco de la segunda vuelta electoral, en la que usted hablaba abiertamente de la necesidad del país de optar por la opción de Guillermo Lazo. Esto se dio efectivamente en las urnas, como mira usted hoy el reto que enfrenta el nuevo gobierno. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Yo creo que, así como tomé la opción, a pesar de no tener una coincidencia ideológica con la postura de Lazo, creo que tengo una coincidencia en la visión ética de cómo debe ser un gobierno, y espero que así continúe desde hoy que empieza este nuevo reto para el Ecuador. Yo creo que el Ecuador se manifestó claramente en que está cansado de esta manipulación que ha tenido este gobierno autoritario de Correa, que desgraciadamente se extendió hasta el gobierno de Lenin, Moreno, pero que, al cual yo no le hago, por supuesto, responsable de muchas cuestiones. Es más, aprovecho para decir que creo que en el futuro la historia reconocerá un valor de Lenin Moreno en la historia del Ecuador, que es el habernos devuelto a la posibilidad de democracia. En este momento estas cosas no se analizan porque vivimos una crisis permanente ya por la situación económica dejada por el gobierno de Rafael Correa, pero también por el terrible impacto, no solamente aquí, sino mundial del COVID. Pero en el futuro uno analiza las cosas de la historia y reconoceremos que sin Lenin Moreno no hubiéramos tenido la posibilidad de tener el gobierno que tenemos en este momento para reconstruir la democracia en el país. Creo que Lazo tiene un gran reto, más allá de lo específico respecto a lo económico, etc., tiene el gran reto de recuperar la esperanza en este pueblo que, en mi caso, y creo que en el de muchísimos más se ha manifestado, inclusive a través del voto, el de haber perdido la confianza en los políticos. Vimos cómo terminó la Asamblea Nacional, vemos lo que está pasando este rato. Yo tengo todavía una esperanza, quiero tener una esperanza y creer. Me parece maravilloso que no haya terminado controlada por UNES, y creo que la posición de Lazo política respecto a trabajar y unirse hacia la postura mayoritaria del pueblo, que era no a la entrega del poder político a UNES nuevamente a través de la Asamblea, pues les llevó a romper con los socialcristianos, pero creo que es más positivo trabajar con el pueblo. Ustedes me conocen, yo siempre he creído y he dicho y expresado mi convicción de que solamente cuando el pueblo tenga conciencia plena de su responsabilidad política, como ciudadanos, cambiaremos la realidad. Manuela, muy buenos días. Creo que tiene un gran reto. Sí, Manuela, muy buenos días. Yo quería consultarle en este sentido de tal y como se conformó la mayoría en el interior de la Asamblea Nacional. Podemos definitivamente decir que es una mayoría absolutamente frágil y esto nos lleva a pensar a un futuro corto y mediano sobre la gestión que podría poder desarrollar Guillermo Lazo. Es decir, hablamos de la famosa gobernabilidad que va o no a tener el presidente de la República, tal y como esté estructurada la Asamblea Nacional y todos los conflictos que se han dado, la separación con el Partido Social Cristiano, que prácticamente ya se convirtió aparentemente en una guerra. Quizás a futuro volveremos a ver una cercanía entre estos dos movimientos, entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo. Sin embargo, hubo también dificultades ya para la instalación de las comisiones. Eso nos lleva a ver que efectivamente es una mayoría muy frágil y cómo vamos a ver luego lo que acontezca dentro de la Asamblea Nacional respecto de las propuestas que requiera Guillermo Lazo para implementar, como decía, corto y mediano plazo en el país. Yo honestamente creo que el Partido Social Cristiano no le dio los votos que Lazo esperaba, si no veamos los resultados en Guayaquil, que es donde es el bastión del social cristianismo. Pero más allá de eso, creo que la posición, para mí, la decisión de, creo, de abrirse del Partido Social Cristiano y unirse hacia la izquierda democrática en Pachacuti, demuestra que está, por lo menos está observando lo que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere, que no es los mismos amarres y los mismos manejos estos autoritarios o bajo la mesa político. Yo creo que UNES y Social Cristianos han estado unidos mucho antes de esta última etapa política, pero fundamentalmente veo, honestamente, hasta ahora el presidente Lazo no me ha decepcionado en sus decisiones, creo que ha respetado la decisión del pueblo, por ejemplo, su expresión respecto a lo del tema de la violación, respetando lo que se decida legalmente en el país. Creo que ha dado una opción, una visión de que quiere trabajar con lo que dice la mayoría de la gente y creo que está preparado en una cuestión que necesita el Ecuador, que es, yo he tenido que rever muchísimas cosas en estos años, ¿no?, de análisis, viendo la realidad. No queremos un gobierno autoritario, bueno, Lazo nos ha dado la opción de la democracia, de la reconstrucción de la democracia. Lazo viene del sector empresarial y tiene una visión hacia el trabajo, hacia la producción, etcétera, que en este momento es lo que el Ecuador necesita a nivel de recuperar los empleos y espero que en la asamblea se entienda que los asambleístas representan al pueblo, representan los deseos del pueblo y por lo tanto deberían canalizar lo necesario para las grandes mayorías, no para grupos minoritarios o peor aún, o también para grupos, por ejemplo, de intereses de los dirigentes de ciertos grupos que a veces ya se han alejado de la realidad cotidiana de las mayorías. Entonces, por supuesto que es una cuestión de gran fragilidad, esa es consecuencia del gobierno de los últimos muchísimos años de gobiernos autoritarios y sobre todo lo dejado por Rafael Correa de la destrucción de la democracia y de la institucionalidad, de la poca institucionalidad que el Ecuador tenía, porque creo que una de las grandes debilidades de este país es el que no hay una institucionalidad clara, fuerte, definida, que siga construyendo y sobre eso sigan construyéndose nuevas cosas, sino que todo es borrida de nuevo, cada uno llega con sus ideas y creyendo imponer. Entonces, sí, vamos a tener un periodo de mucha conflictividad, de que no podemos saber exactamente lo que va a pasar, pero creo que es la consecuencia de algo y tengo la esperanza, yo quisiera tener y ojalá todos los que nos escuchan y ojalá todos los ecuatorianos entendamos que es un momento tan importante para el país en donde todos tenemos que arrimar el hombro y para arrimar el hombro implica también el pensar en nosotros y no solamente en nuestros intereses. Coincidimos con usted, señora Gallegos, en el tema de que quizá lo más grave que sucedió en el largo gobierno de Rafael Correa y también en el posterior de Lenin Moreno es esa destrucción de la escala de valores de los ecuatorianos. Estamos cerrando un gobierno con un hecho lamentable relacionado con la corrupción en el país del supuesto hasta el momento suicidio de José Augusto Briones, pero está también todos los problemas que hubo con derechos y libertades, que son los aspectos realmente más importantes del país. Pero más allá de eso, y muy bien lo recoge el portal GK City, está GK City, lo recoge en cifras que las publicamos para nuestros oyentes, allí está la pobreza multidimensional que del año 2016 a el 2020, ha subido de 35% a 40%. Esta es una cifra que sabemos a usted le dice mucho. El empleo pleno disminuyó 10, casi 20 puntos, de 45% a 27,8%. El desempleo se duplicó de una cifra de 3,6% a prácticamente 7%. El PIB se ha mantenido, Producto Interno Bruto se ha mantenido prácticamente estacionado desde el 2018, mientras la deuda pública, el Banco Central ni siquiera la publica ya, está en el orden de unos 70 mil millones de dólares. Una situación que realmente tiene que ser interpretada como haber tocado fondo, pues se espera que el gobierno de Guillermo de Olaso pueda dar ese resorte para salir hacia arriba, para recuperar al Ecuador un lamentable balance que tendrá que ser enfrentado con un excelente plan de gobierno. No puede equivocarse lamentablemente en estas circunstancias Guillermo de Olaso y tendrá que acertar desde las primeras medidas que se pondrán ya a consideración de los ecuatorianos el día de hoy. En todo caso, desde su punto de vista que tiene ese filtro, ese tinte social, señora Gallegos, ¿cuáles piensa usted deberían ser las principales aristas que debería tener este plan de Guillermo Olaso? Ah, perdón. Ya, entonces regreso. Creo que el empleo es fundamental para recuperar, por ejemplo, la seguridad social, por un lado, ya que es el empleo el que abastece, digamos, de recursos al instituto, pero también tenemos que recordar que es el empleo y la producción lo que genera impuestos, los impuestos necesarios como para que el país, el Estado, tenga los recursos para justamente enfrentar todas estas diferencias. Y al solucionar lo del empleo, también se va a dar más recursos ya a las familias, etcétera. Entonces, es todo esto lo fundamental para mí, ¿no? El empleo, la producción. Y creo que en eso el señor Lazo tiene mucha más experiencia que los demás y vendrá, creo yo, con una visión más de producción, más que el plano de reforzarse políticamente como fue el gobierno de Correa, que lo que le interesaba era seguir en el poder e imponernos sus ideas y mantenernos sobre todo condicionados a los bonos del Estado o a las ayudas del Estado para poder sobrevivir. Un país, vivimos en un sistema capitalista, semicapitalista en el Ecuador, en donde tenemos que reforzar la producción y creo que para eso Lazo y su equipo están preparados. Pero tiene que ser con libertad y sobre todo con responsabilidad de gobierno y de la población. Porque si nosotros creemos y desgraciadamente así se ha educado este pueblo en el que hay que a la gran mayoría de las personas excluidas en la que usted está exponiendo que ha crecido en gran porcentaje, justamente se ha mantenido la manipulación digamos política a través de la dependencia de la población hacia las ayudas estatales. Creo que las ayudas estatales deben ir exactamente a los que necesitan y el resto tenemos que asumir que con trabajo, con compromiso y con respeto a la ley y a la institucionalidad es como vamos a construir país para el futuro y sobre todo para dejar a las generaciones que están niños ahora y las que vendrán una posibilidad de vida con mejor calidad. Manuela, ¿cómo ve usted lo que podría ser una reacción social? Guillermo Lazo ha anunciado que vacunaría alrededor de 9 millones de personas. El ofrecimiento es vacunar a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno, pero podríamos decir de alguna manera que la pandemia ha contenido quizás una explosión social y me refiero a esto considerando lo que ha pasado por ejemplo lo que sigue sucediendo en el vecino país del norte en Colombia con medidas que han venido a afectar de alguna manera o agravar ya esta crisis que están atravesando las familias el incremento de los combustibles por ejemplo que fue una de las gotas que derramó el vaso de lo que ocurrió en octubre del año 2019 y de aquí se empezarán a debatir nuevamente entenderíamos todo el tema de los subsidios en este contexto al que hizo referencia ya Gustavo los niveles de la pobreza del desempleo del subempleo considera usted que podría haber en el nuevo gobierno si es que no se da no se dan las condiciones necesarias para una situación de esta naturaleza que nuevamente los ecuatorianos las ecuatorianas salgan a las calles bueno esa posibilidad siempre hay y cuando las cuestiones son más extremas por supuesto estamos viendo no solo en Colombia en el mundo entero en los últimos años ha habido una explosión social porque la gente está harta por eso yo creo que una por ejemplo una cuestión que me parece básica expresada por el nuevo presidente es la cuestión de que los que tienen más deben pagar más impuestos los países en Escandinavia por ejemplo que son los países más justos más equitativos los que pagan lo que se mantienen es con los impuestos entonces me parece que todos debemos pagar impuestos pero también es importante el controlar la evasión de impuestos no solamente personal sino toda esta estructura que permite que existan que exista la ilegalidad en el país y se vayan millones de dólares que no llegan realmente a las arcas fiscales que son las que tienen la responsabilidad y son las que tienen que solucionar los problemas sociales más extremos en el país ¿no es cierto? entonces creo que habrá hay una gran posibilidad de explosión social más aún por ejemplo con no sé qué es lo que está pasando en Pachacuta y hemos visto que Yacu Pérez lo cual me decepcionó terriblemente se ha retirado de Pachacuta y cuando por primera vez en la historia tienen un poder que debían haber aprovechado para luchar por sus causas unidos etcétera pero vemos que todavía la política en nuestro país es un poco personal hemos visto ya las actitudes en la asamblea es un poco personalizada un poco con los intereses de uno o de los grupos pero eso es lo que tenemos que cambiar tenemos que recuperar el sentido de país tenemos que construir una identidad nacional y tenemos sobre todo que ser responsables de nuestro actuar diario nuestra responsabilidad es cumplir con la ley y ahí lo que tenemos es que pagar impuestos que cumplir respetar lo que se da para que pueda funcionar el país etcétera entonces creo que habrá por supuesto que hay un gran es más creo que no es solamente por la condición del Ecuador yo creo que la humanidad ha llegado a tal estado de tensión en todos los espacios que hemos visto cómo ha explotado en los últimos años veamos Francia que era un país de igualdades de libertades etcétera y hemos visto cómo ahora es realmente un caos ha sido un caos entonces creo que eso debemos estar esperar siempre va a haber es más yo soy una defensora de que la calle es la que nos la que nos mantiene también el equilibrio entre el poder etcétera lo que no estoy de acuerdo es con la destrucción y la violencia pero la expresión popular tiene que existir es la que regula la que regula el poder pero creo que este momento el Ecuador lo que necesita es que pensemos en el futuro en el futuro inmediato y a largo plazo y para eso tenemos que replantearnos un montón de cosas y sobre todo recuperar el sentido como dije de patria y nuestra responsabilidad con esa patria con este país con los demás entonces yo creo que el lazo nos está abriendo una gran posibilidad no estoy garantizando nada creo que está abriendo una gran posibilidad pero también yo llamo la atención a todos los jefes sindicales a los choferes de buses a todos este país tiene que salir adelante porque si no todos nos hundimos hemos visto estamos viendo las cifras y hemos visto y sufrido las consecuencias todo este último tiempo de la pobreza vemos las calles me imagino que en Cuenca es igual en Quito cada esquina tiene un mendigo un vendedor de alguna cosa etcétera y eso no nos lleva a ninguna parte tenemos que dar una posibilidad yo por ejemplo creo que después de haber visto toda esta corrupción este lamentable hecho que acabamos de enterarnos esta mañana que es la conclusión o la consecuencia de un acto de corrupción creo que lo que tenemos es que estar claros que este rato tenemos que dar un chance una posibilidad de una construcción nueva para recuperar la institucionalidad del país para dar la posibilidad de que se creen creo que es importante después de la corrupción el que a mí me parece bien el que se hagan las concesiones de los petroleros etcétera porque entonces tendremos un recurso para el país y menos posibilidades de corrupción porque ya sobre este tema señora Gallegos parecería un contrasentido oponerse a medidas que intenten reactivar la economía usted ha mencionado las petroleras pero estas medidas en muchos casos se van a ver reñidas con corrientes importantes no solamente en Ecuador en el mundo que tienen que ver con la protección del medio ambiente también hay temas de apertura de libre comercio que van a ir en contracorriente con el supuesto nacionalismo que intentó impregnar Rafael Correa el día de ayer en el foro iberoamericano desafíos de la libertad de la fundación internacional para la libertad el presidente Lazo expuso ya ciertos lineamientos en el plan de gobierno que va a aplicar dejó entrever una apuesta al extractivismo anunció justamente la decisión de concesionar las petroleras las refinerías de concesionar también carreteras en el país de concesionar las minas la minería la pregunta es cuáles deben ser los límites a estas propuestas bueno el Ecuador tiene como todos sabemos la primera el primer país que reconoció los derechos de la naturaleza constitucionalmente y creo que tiene un margen de un marco donde deben desarrollarse las cosas yo creo que la corrupción es el peor cáncer que hay en un país creo que eso es lo peor incluido en la afectación ambiental porque la corrupción es la que permite que se des permisos que no se controle que se hagan cosas extremas el lazo lo que he hablado hasta donde yo he ido es de la concesión de lo que ya existe en las refinerías por lo tanto ya existen lo que tenemos es que mejor hacer lo que se debería hacer es lograr el mejor funcionamiento y la mejor producción este rato después de la experiencia de los últimos 15 años que no es que antes no hubo pero en los últimos 15 años tan extrema de la afectación de la corrupción creo que tenemos menos riesgos de corrupción en una concepción transparente por supuesto y con beneficios al país que el seguir manejado por funcionarios de los cuales todavía desgraciadamente habrá muchísimos honrados pero también ha habido muchísima corrupción entonces creo que podría ser una salida y por supuesto el control social y el control cuando tenemos una institución hay una corte constitucional hay una fiscalía hay los juzgados necesarios etcétera independientes y que valoren la ejecución real de las leyes y de los marcos de funcionamiento creo que corremos menos riesgo por supuesto yo no estoy de acuerdo en que el Ecuador se convierta esta maravilla natural que tenemos se convierta en un desierto de Atacama donde se puede explotar y misericordiamente los recursos naturales pero creo que hay un nivel en donde tenemos desgraciadamente así ha sido el país en los últimos tiempos y lo que tenemos es que tratar de sacar el mayor provecho pero hay otra parte que a mí me gusta de lazo y la cual siempre he defendido y ojalá esta vez se haga realidad que es el fortalecimiento del agro que es lo que nos dará a mí me parece que por las condiciones naturales del país las condiciones sociales inclusive con el gran indigenado campesino que es el que nos mantiene y nos da de comer creo que nosotros podemos podría pues fortaleciéndose el agro no solamente el garantizar la soberanía alimentaria sino el que podamos tener un recurso de exportación saludable y que no nos afecte ambientalmente pero todo esto se va a dar solamente cuando la gente y sobre todo los dirigentes de los diferentes grupos sociales entiendan que este momento lo que necesita el ecuador es recuperar en la canalización de su riqueza porque riqueza tenemos un montón desgraciadamente el sistema social caótico y las desigualdades no hacen que esta riqueza se reparte equitativamente entonces yo creo que hay una esperanza y eso para mí es muchísimo después de años de oscuridad y de haber perdido realmente el rumbo para concluir como mira usted otro anuncio que lo ratificó ayer Guillermo Lazo esto ya se conocía su intención de vender el banco del pacífico la telefónica CNT no ha mencionado pero esperemos que no se incluyan las hidroeléctricas bueno usted me hablaba justamente de los y no dije nada sobre la cuestión de los acuerdos internacionales de comercio etcétera a los cuales yo antes era absolutamente en contra desgraciadamente he visto que a veces a veces uno tiene que replantearse las cosas para basarse en la realidad para pararse en la realidad diaria entonces yo creo que lo del banco del pacífico honestamente creo que es el mayor banco que hay aquí atiene la concentración de todo lo estatal todos vemos que cuando tenemos que hacer algo estatal tenemos que ir al banco del pacífico es súper fuerte no sé qué tan conveniente siga siga siendo que sea del estado creo que es algo que funciona no veo por qué vender o conceder hacer concesión a algo que está funcionando pero sí creo que hay muchísimas otras cosas que sería mejor que estén en manos de una concesión bajo control estatal por supuesto de cómo van a procesarse las cosas bien queremos agradecerle mucho no estoy muy de acuerdo porque es algo que es muy fundamental para el funcionamiento del Ecuador todo tendría que ver en las condiciones en que se van a dar las concesiones o sea que no se pierda el poder de decisión sobre la de decisión en función de los ecuatorianos no en función de los que estén manejándola respecto a las concesiones yo espero las declaraciones de las esta tarde hoy va a dar unas poner sus primeros puntos sobre el tema económico que creo que es el fundamental este momento porque de lo económico depende hasta la vacunación contra el COVID o sea lo económico es lo que nos permitirá estamos totalmente en crisis económica en este país y a veces evidentemente el pueblo critica cosas que son imposibles de hacer pero no pidamos más de lo que se puede hacer para mí ya la recuperación del camino hacia la democracia es inmenso y ahora espero que lo económico o realmente lazo cumpla con sus ofrecimientos y como dije ojalá sea hacia todo este sector excluido que para mí es importantísimo que es la cuestión agraria en el Ecuador entre los anuncios previstos para hoy y está también una propuesta para reemplazar a la ley de comunicación que la llamo una ley para la libertad Guillermo Lazo todos son expectativas que esperemos se empiecen a plasmar en todo lo positivo el día de hoy gracias a Manuela Gallegos ex secretaria de pueblos en el gobierno de Rafael Correa ex fundadora o fue fundadora esa calidad no lo pierde de Alianza País y sigue realizando un intenso activismo político son las 8 horas con 7 Cuenca año 2050 cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo en Cuenca Ecuador todavía se vive tan bien como hace 30 años esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico soldados Yanuncay que ha generado 22 megavatios de energía limpia reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños aunque esto parezca ficción es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria L-Caustro juntos generamos agua y energía para la vida l-Caustro ¡Gracias!